La labor de NutroHogar cubre casi todo el país y me encuentro en este momento en la finca Santa Clara, aquí en Cañazas, donde es un centro de instrucción y también de cultivos, donde muchos de los padres de los niños que reciben ese apoyo vienen a instruirse y también a conocer cómo cultivar en sus propios huertos. Bueno, y estamos aquí conociendo la granja Yolani, cuéntanos cuál es la labor que hacen allí. Bueno, la labor que realizamos aquí en la granja Santa Clara es utilizar principalmente lo que es el método biointensivo, que es basado en la agricultura orgánica. ¿Qué es lo que más se cultiva aquí? Porque tienen un cultivo de todo, tienen incluso hasta animales allí. Sí, esta es una granja completa, nosotros lo que más cultivamos son los cultivos de vitaminas y minerales. El pepino, la lechuga, el tomate y el ají, que son los que actualmente vamos a sacar para el nuevo proyecto que está lanzando NutroHogar para ser enviado para beneficiar a casi 450 niños del colegio de Peñón. Así que de aquí vamos a conocer el Peñón, que es el nuevo proyecto que tiene NutroHogar. Y me encuentro en la comarca Novebugle, aquí en el distrito de Ñurum, donde se ha inaugurado uno de los últimos centros de NutroHogar, que ya tienen 30 años de estar brindándole ese apoyo a las comunidades lejanas y más necesitadas y dándole esa alimentación a los niños que vienen con casos de desnutrición. Y la señora Silvia es una de las encargadas aquí en el distrito de Ñurum y también de este centro. Cuéntemos cómo ha sido desde que abrió, cómo ha sido la recepción. Bueno, ha sido buena, ha sido bien satisfactoria para la comunidad, ya que aquí llegan todos los niños. Ahora mismo tenemos 30 niños que participan del programa de NutroHogar, recibiendo merienda y recibiendo el almuerzo. Y la estimulación temprana por parte de una madre voluntaria. Y aparte de eso, llegan las mamás de los niños a preparar los alimentos. Si este es un trabajo en equipo entre comunidad y NutriHogar, ha sido bien importante esto para la comunidad de Peñón. Aquí también participan las mamás embarazadas. Por ejemplo, en el caso de Edelia, ella está embarazada, o sea que se está nutriendo desde que empieza su embarazo, hasta que el niño cumpla a los 5 años. Cuéntame, ¿cómo ha sido NutroHogar? ¿Cómo ayudas aquí usted? Bueno, yo ayudo a cocinar, a fregar, para hacer las cremas de los niños. Y gracias a Dios que ese NutriHogar ha ayudado bastante a los niños, porque antes no se veían eso. Bueno, para los niños mejorar la calidad de vida de ellos. Y esta es la maravillosa Otilia, que también es promotora aquí en NutriHogar y ella ayuda en la estimulación de los niños. Cuéntanos eso, ustedes también son madres, traen a los niños y también ayudan. Y eso es parte de la integración y el trabajo en conjunto que hace en NutriHogar, ¿no? Sí, bueno, yo soy madre de tres niños. Este es el que está acá en NutriHogar y los dos están en primaria. Me gusta atender a los niños aquí, soy la promotora voluntaria de ellos y soy la que diariamente permanece aquí. Cuando ellos vienen, por lo menos vienen como asustaditos y bajitos de peso. Entonces, cuando ellos vienen aquí, ya ellos se alimentan, toman su merienda y su almuerzo. Y ya yo los veo más felices, contentos, sonrientes y todos aquí en el centro. Y desde aquí, desde el subcentro del Peñón de NutriHogar, nos despedimos a la que hayan disfrutado de este reportaje. Y recuerden, lo principal es su donación, ya puede ser en cualquier producto, alimento o también de su tiempo, que es muy importante. Así que nosotros nos despedimos, le agradecemos a todo el equipo de NutriHogar y felicitaciones a todos los que trabajan arduamente, porque aquí los niños, ¡primero!